Me encuentro en el sector de Potreor Grande, específicamente en la comunidad que se llama La Luchita, acá compartiendo con los productores de este sector, donde a raíz del paso del huracán Eta, que afectó indirectamente nuestro país, se han visto afectados por las fuertes lluvias. Dos aspectos importantes que nos han comentado y queremos informarles a ustedes. Primero, la falta de mano de obra para recolectores acá en estas fincas, y ahora, aunado a eso, se suma el paso del huracán Eta, acá en Costa Rica. Vamos a la siguiente información que les hemos preparado. Hemos conversado con representantes de la Asociación de Productores Caficultores de La Luchita de Potreor Grande, y esto fue lo que dos informaron. Con el asunto de la pandemia, que vino a afectar la mano de obra, que por esa razón, lo que aquí, lo que realmente recolectaba el café de la comunidad, de La Luchita, La Lucha, Capri, Forón, la mayoría siempre ha sido indígena. Este año no se pudieron traer por el asunto, que ha sido muy complicado traerlo aquí. Por ahí ha sido una gran afectación para todos los productores de estas diferentes comunidades de aquí. Luego ahora el huracán, este huracán que ha venido a afectar grandemente el desarrollo, o sea, la recolección de café. Si por esa razón mañana ya pasa la lluvia de aquí y viene el sol, la pérdida va a ser brutal, porque ese café se va a secar. Bueno, pues el asunto de este tiempo, de este huracán que estamos teniendo ahorita, voy a tener pérdidas en el café, porque se me está cayendo, y entonces no voy a tener los suficientes recursos de ahí que pensaba para los gastos que van a tener. Cerca de 30 productores acá de la comunidad de La Luchita, de Potreor Grande, y sabemos que otras fincas adyacentes a esta localidad también se están viendo afectadas. ¿Qué ha pasado con el Icafé? ¿Qué ha pasado con el MAC? Nos comentan. Ni el Icafé, ni el MAC, nada, sí le hemos pasado. Yo sí le he mandado fotos de esto, principalmente a algunos compañeros del MAC, le he pasado, pero no hemos tenido visita de ninguna, de ningún funcionario, ni el Icafé, ni el MAC, a ver cómo la están viviendo estas comunidades cafetaleras de aquí. Andrés, contarte, como lo estás observando, la lluvia no ha cesado todavía, sigue lloviendo acá en este sector, por ende que estamos colindantes al Parque La Amistad. Desde La Luchita, de Potreor Grande, les informó Rafael Vargas Jiménez, de Brunca TV Digital.